El Ministerio de Salud se ha hecho presente a Santa Rosa de Lima con las cabinas de contención epidemiológicas para detectar posibles casos de COVID-19 en el territorio nacional. Don Ángel Sorto se trasladó desde el municipio de Pasaquina hasta el Parque Municipal de Santa Rosa de Lima para realizarse la prueba PCR para detectar si posee o no COVID-19. Asimismo manifestó que el proceso es ágil y seguro, ya que al dar positivo el Ministerio de Salud realiza la entrega inmediata del kit de medicamentos. Siempre es bueno hacérsela por si uno está contagiado o algo así, no ha echado de ver, no tengo ningún síntoma, sino una prevención. Si vas al laboratorio te cuesta 35 dólares mínimo, entonces aquí te la están haciendo gratis. Si te sale negativo, gracias a Dios, si te sale positivo, creo que el mismo Ministerio de Salud te manda el medicamento para que te lo apliques. Para Don Ángel es de suma importancia realizarse la prueba, ya que comenta que cada vez que ha tenido la oportunidad lo ha hecho. Para descartar la posibilidad de ser portador del virus, asimismo le permite seguir protegiendo a sus familiares. Ya que tiene bien claro que el poseer las tres dosis del fármaco anti-COVID-19 no nos hace inmune, pero sí ayuda para que la enfermedad sea leve. Mucho más que mejor hacérsela en una privada, porque aquí ya sale uno positivo, el Ministerio de Salud le manda... Yo ya estoy vacunado, ya me puse la tercera vacuna, pero de todo y todo hay que estar prevenido, no es que estamos inmunes a eso. Usted sabe que uno no vive solo, hay señores, visitos señores y niños, entonces es bueno saber que uno está. Hace el llamado a la población a aprovechar la oportunidad que el gobierno de la república le brinda de poderse hacer la prueba PCR completamente gratis. Que vengan a hacerse la prueba, es gratis primeramente, hay que protegerse también con la mascarilla donde hay gente, no hay que bajar la guardia. A don Leonel Alfaro le tomó solamente tres minutos el poder realizarse la prueba PCR por primera vez en las cabinas de contención epidemiológica para poder saber si es portador del coronavirus. No, yo para mí ver está bien lo que está haciendo, porque para evitar las enfermedades tiene que hacer la prueba, es todo, no como unos tres minutos. Sí, porque es bueno para saber uno si está con esos síntomas, así uno sabe ya, si lo tiene la enfermedad y así andan en veremos, no es bueno. El COVID-19 sigue en el territorio salvadoreño, por tal razón el gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud sigue doblegando esfuerzo, teniendo como prioridad la salud de la población, realizando la entrega inmediata del nuevo kit antiviral que contiene molnupiravir para tratar a los pacientes con un diagnóstico positivo de COVID-19. Las personas que se hicieron presentes obtendrán el resultado de su prueba PCR en el lapso de 24 a 48 horas por parte del Ministerio de Salud. Con imágenes de Raúl Prudencio, informó para EMAX TV Noticias, Melanie Paz.